¿Qué pasa con Cornelis? Cornelis es un ciudadano holandés que viajó a nuestro país para hacer turismo, sin embargo, nunca se imaginó que terminaría sentado en un parque cercano a la municipalidad de Lince vendiendo sus pertenencias. ¿Qué pasó? El hombre de 67 años recibió la peor bienvenida de todas. Hace una semana, Cornelis fue víctima de un asalto por parte de un falso taxista. Ahora se ve obligado a vender sus pertenencias para poder sobrevivir en nuestra ciudad hasta el 23 de junio, fecha en la que regresará a su país. La necesidad ha hecho que venda su cadena, un celular y una camisa en una banqueta, con la esperanza de mejorar su condición. El extranjero espera trabajar como profesor de inglés en una escuela para ganarse los frijoles. El caso fue publicado en la cuenta de Facebook RS Fotógrafos en la que publica el álbum llamado Cornelis, en el que cuenta el caso. Volverá a su país pero llevándose un lamentable recuerdo, señala parte del post.